Los reyes de este mundo siempre usan una corona y una corona transmite el significado o el mensaje de autoridad, de poder, de dominio, de que ellos vinieron para que les sirva y no para servir. Una corona significa que los otros que están en la sala cuando dicho rey o reina entra en el cuarto tienen que hacer una venia porque el rey ha entrado. El rey tiene suprema autoridad y la corona, una real no como esta, está compuesta de piedras preciosas quizá de oro para denotar la importancia de dicho rey. Pero nuestro rey de reyes y señor de señores no vino con una corona como esta. El rey Jesús vino humildemente en un pesebre rodeado de animales porque no había para él lugar en el mesón, dice la escritura. Fue rechazado, fue aquel bebé que no hubo lugar allí en esa noche en Belén. El señor de señores nació. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Todas las cosas nuevas y estamos hablando acerca de la epístola del gozo, la epístola que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribió y recordemos que la epístola de Pablo a los filipenses es la epístola del gozo. Pero la pregunta es cómo es que Pablo tiene gozo en las circunstancias que él estaba pasando. Recordemos que no habría ninguna razón por la cual el apóstol tuviese que estar gozoso. Era un prisionero en Roma. Estaba esperando el que fuese soltado o el que le fuese quitada su cabeza. Estaba bajo cadenas en su casa en Roma y estaba escuchando malas noticias de la iglesia en Roma y también de la iglesia en Filipo. Imagínense habían problemas de falsos maestros afuera de la iglesia y divisiones y problemas dentro de la iglesia y el apóstol Pablo él dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y está gozoso y la pregunta es cómo es que yo puedo estar gozoso cuando las circunstancias no son así. Bueno el apóstol Pablo habló de los cuatro ladrones del gozo. El primero es el primer ladrón lo hemos visto las circunstancias. Todos hemos sabido de que cuando las cosas van muy bien viento en popa cuando todo va bien estamos contentos no estamos relucientes estamos felices pero cuando las cosas no van bien es difícil mantener el gozo. Es difícil hacerlo cuando las circunstancias que no tenemos control no tenemos control en el tráfico en el expreso y no tenemos control de la gente como se porta no tenemos control de lo que las otras personas digan o hagan pero el día de hoy sabemos que las circunstancias no fueron un ladrón para Pablo. También las personas nos quitan nos roban el gozo las personas hay personas de personas a personas y como dice el dicho hay ciertas personas que es mejor que no estuviesen no digan amén porque eso es de la carne pero la verdad es que las personas nos pueden sacar de nuestras casillas ahí si pueden decir amén. Otra cosa es las cosas las posesiones a veces lo que tenemos nos quita nos roba la paz nos quita el gozo y entonces el que tiene porque tiene y el que no tiene porque no tiene y el que tiene porque lo que tiene tiene preocupación por lo que tiene sabe de qué me refiero. También otro otro que es típico es la preocupación la preocupación es otro ladrón del gozo estamos preocupados y les he dicho que el 80 por ciento de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca pasan solamente el 20 por ciento entonces Pablo desarrolla su argumento en cuatro actitudes y entonces escribe cada capítulo para contrarrestarlo quiero dar una sinopsis y un contexto y cada capítulo él nos habla de una mente de la mente de Cristo el primer capítulo nos habla de la mente sencilla capítulo 1 se enfoca en la relación con Cristo por eso dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero también dijo que la obra que el maestro ha comenzado en nosotros él la va a perfeccionar entonces él dice la obra de Cristo si tenemos una relación con Cristo eso significa mucho el capítulo 2 nos habla de la mente sumisa tenemos que someter nuestra mente a Cristo Jesús y habla de la gente y entonces nos habla del Señor Jesús nos habla del ejemplo del apóstol Pablo nos habla del ejemplo de Timoteo y de Epafrodito no le ponga así a su hijo por favor de Epafrodito la cuarta la cuarta cosa que nos habla de la mente es en el capítulo 4 donde dice la mente segura se enfoca en guardar el corazón y la mente a las promesas espirituales debemos entonces agarrarnos de las promesas espirituales y es así como el día de hoy le voy a pedir que abra su Biblia si no está en la pantalla Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11 es la tercera vez que predico este mensaje pero ahora en el lenguaje del cielo en español dice así hay algún estímulo en pertenecer a Cristo existe algún consuelo en su amor tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu tienen ustedes un corazón tierno y compasivo entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito versículo 3 dice no sean que egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen sólo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales wow dice aquí la palabra del Señor versículo 9 por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre que Dios bendiga su palabra amén las personas nos pueden robar el gozo el apóstol Pablo estaba enfrentando problemas con la iglesia en Roma y cuando Epafrodito vino a traerle una ofrenda generosa de la iglesia en Filipo también trajo malas noticias que había en la familia espiritual habían problemas como dicen algunos habían algunas broncas habían situaciones pero el apóstol Pablo no se le va el gozo habían falsos maestros habían miembros que no estaban de acuerdo y espero que esa no sea esta iglesia es otra iglesia bautista no es esta iglesia pero el apóstol mantuvo el gozo de la salvación y es entonces como abre esta sección de las escrituras hablando acerca de Jesús la causa de nuestro de nuestra falta de gozo es que tenemos algo en nuestra mente de nuestro corazón que se llama egoísmo y el egoísmo radica del orgullo diga conmigo orgullo porque lo dice así como yo no soy orgulloso dicen algunos si usted dice que no es orgulloso es orgulloso no puede haber gozo en un cristiano que es altivo y que es orgulloso el secreto no importando las circunstancias es la mente sencilla el secreto de que nosotros podamos estar lidiando con la gente es la mente sumisa a Cristo en Filipenses capítulo 1 entonces es Cristo primero en Filipenses capítulo 2 es otros de segundo lo que pone a Pablo de último este capítulo nos habla de la humildad y la humildad es algo que cuando sabes que lo tienes ya lo has perdido lo vuelvo a repetir la humildad es aquella virtud que cuando sabes que la tienes ya la has perdido hashtag Rolando Aguirre ok tuiteelo por favor entonces el apóstol Pablo habla de cuatro actitudes entonces habla los primeros 11 versículos de Cristo los otros versículos de él la otra semana vamos a ver la hoja de vida del apóstol Pablo después habla de Timoteo y después habla de Epafrodito en el capítulo 2 nos habla de otros y cómo podemos desarrollar una nueva actitud la pregunta es cómo desarrollar una nueva actitud ahora que estamos en Cristo están listos aquí va el primero pensando en otros y no en nosotros mismos pensando en otros y no en nosotros mismos el versículo 2 al 6 dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes oh no 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 pastor wait a minute here cómo es que yo voy a considerar a otros como mejores que yo si como dicen en inglés es me myself and I yo solito yo puedo yo soy yo lo he logrado yo lo he hecho cuántas veces en nuestro léxico usamos la palabra yo 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 parecemos yo-yos y el apóstol dice debemos pensar en otros y no en nosotros mismos cómo hacemos esto siendo abnegados sabes que es la abnegación la abnegación es negarnos a nosotros mismos eso significa la abnegación es palabra de iglesia quizás usted no la escucha todo el tiempo dice oh qué abnegado soy usted lo dice no verdad porque lo escucha en la iglesia es difícil ser abnegado es decir negarse a sí mismo es difícil demostrar la abnegación y la palabra de Dios dice que debemos negarnos a nosotros mismos el camino hacia la grandeza es la negación de nosotros mismos lo vuelvo a repetir el camino hacia la grandeza es negarnos a nosotros mismos the path to greatness is self-denial es lo que dice la palabra de Dios aquí y el camino para que nosotros podamos entender eso es que no debemos ser ambiciosos la palabra dice que debemos poner valor a otras personas antes que nosotros mismos en vez de preguntar y decir qué hay para mí nosotros debemos preguntar qué hay para otros ok pastor no no ya no me gustó el sermón me gusta cuando me hace reír pero aquí ya no debemos preguntarnos qué hay para otros en vez o en lugar de preguntarnos qué hay para mí es lo que dice el apóstol siendo abnegados pero también desarrollando la mente de Cristo y cuando hablamos de la mente de Cristo esto significa la actitud de Cristo la actitud que Cristo mostró dice ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús porque lo que él mostró determinó cómo se portó lo que había en su corazón cuando las personas se portan mal de la noche a la mañana usted dice uy pero de dónde salió eso del corazón porque todo basa y depende del corazón dice que la vida depende del corazón estos versículos nos hablan de la eternidad pasada si contradictorio la frase que dice la forma de Dios no tiene que ver nada con el tamaño de Dios o con la forma de Dios Dios es espíritu y para que nosotros lo pudiésemos entender en términos divinos o en términos humanos la palabra usa este término para describir los atributos las características de Dios y su actividad en el mundo la palabra forma significa la expresión de Dios Dios se encarnó Dios se encarnó esto significa que Dios ha sido Dios que Jesús ha sido Dios que siempre ha sido Dios el apóstol Pablo dice que Jesús era igual a Dios otros versículos lo mencionan que Jesús es Dios Juan capítulo 1 Colosenses capítulo 1 hebreos capítulo 1 como Dios Jesús no le faltaba nada tenía toda la gloria y toda la alabanza en el cielo reinó sobre el universo con el Padre y el Espíritu pero en Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice que él se despojó a sí mismo no le importó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse sino que se humilló a lo sumo a venir en un cuerpo humano para vivir para experimentar para pensar para llorar para caminar con nosotros para entendernos a nosotros para que nosotros pudiésemos tener cabida hacia el Padre a través de él y la palabra de Dios dice que él se despojó teológicamente esa es la genosis del evangelio si hay un pasaje en la biblia que nos habla de cristología es decir la teología de Cristo es este de que Cristo se despojó a sí mismo él pensó en otros cuando él vino en la forma de un niño en un pesebre él estaba pensando en ti y en mí él estaba pensando en nuestros problemas él estaba pensando en nuestro dolor él estaba pensando en nuestro sufrimiento y él pensó en nosotros antes que pensar en sí mismo por ejemplo es bueno contrastar la actitud que Cristo demostró con la actitud que Lucifer y Adán demostraron la palabra de Dios dice que hay una descripción de la caída de Satanás en Ezequiel capítulo 28 nos habla que Lucifer era un ser angélico como nadie más tenía mucho poder Lucifer no estaba satisfecho con ser una criatura él quería ser el creador Lucifer dijo yo quiero ser y Jesús dijo yo ya no quiero dejar a la humanidad sin rumbo fijo Adán entonces creyó la mentira de Lucifer Lucifer se reveló delante de Dios entonces Satanás viene entonces le da una tentación a Adán Y le dice si haces esto serás como Dios le pegó en donde en el orgullo si comes de este fruto serás Entonces como Dios y desde ahí Adán y Eva pecaron y por ende tú y yo también somos pecadores la palabra De Dios nos dice que debamos debemos pensar en otros en vez que nosotros mismos debemos pensar en otros Dice la palabra de Dios que debemos edificarnos unos a otros que debemos llevar las cargas unos a otros que debemos No juzgarnos unos sobre los otros dice que debemos animarnos unos a otros la palabra otros debe estar en El vocabulario de los creyentes pensando en otras personas segundo cómo desarrollamos esta actitud tomando La posición de un siervo wow miremos lo que dice la palabra de Dios versículo 7 y versículo 8 dice en cambio Renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un que Léalo conmigo ahí de un que esclavo y nació como un ser humano cuando se apareció en forma de hombre la encarnación de Cristo Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales el pensar en otros Es un concepto abstracto y por eso debemos ejemplificarlo y sabes cómo Jesús lo hizo no solamente se encarnó sino que sirvió a otros Dejó entonces el cielo para venir a la humanidad perdida y trabajar y servir a un mundo perdido Cómo podemos tomar la posición de un siervo siendo humildes la palabra de Dios dice que debemos ser humildes Y entonces el apóstol Pablo traza los pasos de la humillación de Cristo lo primero que dice es que Jesús se humilló Totalmente se vació dice la palabra dejando todos los atributos que tenía él podría venir como un juez Él podría venir como un superhéroe porque tenía todo el poder pero él vino en la forma de un niño ejemplificando La humildad Cristo quiere que seamos humildes primero él dejó atrás todo eso permanentemente se hizo humano En un cuerpo físico pero sin pecado amén está la diferencia se hizo humano pero sin pecado también usó Este cuerpo para ser un siervo usó el cuerpo para ser un siervo y también tomó ese cuerpo a la cruz Y a la muerte de cruz como un criminal oh queridos hermanos y hermanas que salvador tenemos en Cristo Oh del cielo al mundo de la gloria a la abnegación de ser un maestro a ser un siervo de la vida a la muerte Y a la muerte en la cruz del calvario por todos nuestros pecados Oh que salvador tenemos en Cristo él llevó todo mi dolor cuando Cristo nació en Belén Él entró en una relación permanente con la humanidad donde ya no tendría escape alguno La palabra que el apóstol Pablo usó la forma la forma de hombre esto no nos dice que él estaba pretendiendo ser un siervo Él fue un siervo él no era un autor de Hollywood este llevando a cabo un papel en particular Él fue un siervo que sufrió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados 100% Dios 100% hombre en la cruz del calvario vertiendo su sangre por amor a ti y por amor a mí Oh que salvador tenemos en Cristo el vino a ministrar a todas las personas a la viuda al huérfano a la que no tenía reputación A la mujer al pescador al recolector de impuestos que decía uno para mí y otro para ti Verdad al endemoniado al que no tenía aquella popularidad al leproso al enfermo a lo vil y menospreciado de Dios Entonces allí el Señor se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito hijo del Padre lleno de gracia y de verdad Mateo 20 28 dice pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos Oh el Señor vino para dar su vida en rescate por mí mi salvador me ama Cuántos creen que nuestro salvador nos ama Cristo nos ama oh Cristo nos ama En la última noche de su ministerio el Señor Jesús vio a sus discípulos que ya no quería ministrar y lo primero que hizo fue quitarse su vestimenta Se entonces dice que se sentó y puso allí el lienzo y agarró allí una jarra de agua y tomó los pies de sus discípulos y los lavó Él se hizo siervo hasta lo último hasta la muerte y la muerte de cruz oh que salvador tenemos en Cristo humildemente vino a la cruz voluntariamente en la cruz Dice Padre que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya tú crees que a Cristo no le costó claro que le costó 100% Dios 100% hombre Y la palabra de Dios dice que fue sufrido en quebranto pero que por sus llagas somos juntamente curados También debemos estar dispuestos al sacrificio mucha gente le gusta servir a otros si no les cuesta nada Escríbeme si no tengo que sacrificar nada pero cuando tienes que sacrificar tiempo recursos algo dice oh no 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 me inscribas eso es para otros Verdad cuando dice tienes que sacrificar tiempo no 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 dejemos al otro hermano pero nosotros debemos también sacrificar de nuestra vida Un misionero fue a Brasil y vio allí en un festival en Brasil arriba de un puestito donde estaban vendiendo cruces Cruces y entonces decía arriba cruces baratas y el misionero comenzó a pensar y dice cruces baratas yo no creo en cruces baratas Eso es lo que muchos cristianos quieren el día de hoy yo creo que la muerte de Cristo le costó su vida y yo no quiero vivir en la cruz barata Yo quiero vivir en la cruz de Cristo Jesús oh que salvador tenemos en Cristo él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz La palabra de Dios dice que él es el pionero y quien perfecciona la carrera de la fe su nombre es Jesús Él no solamente diseñó la carrera no solamente inventó la carrera sino que la conquistó a través de la cruz Ningún otro símbolo incorpora pasión y promesa como la cruz de Cristo Jesús dijo queréis seguirme toma tu cruz y sígueme La cruz siempre es vertical y es horizontal verticalmente estamos conectados con Dios su reino la vida eterna la salvación Los principios espirituales y la gloria horizontalmente estamos conectados con nuestras relaciones con nuestra comunidad Con la familia con la cultura con la sociedad simplemente la cruz es vertical y es horizontal O es pacto y es comunidad es reino y es sociedad es justicia pero es gracia es salvación y es transformación Es estos y es patos es Juan 3 16 pero también Mateo 25 es Billy Graham y es también Martin Luther King Jr. Es la fe y también el servicio público es la oración pero también el servicio a los demás yo creo que es la salvación A través de la santificación a través de la justificación y la glorificación yo creo que la cruz de Cristo representa su obra en nuestras vidas Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia dejémoslo en la cruz de Cristo Deja tus problemas en la cruz de Cristo Oh que salvador tenemos en Cristo Él llevó todo nuestro dolor En la cruz del Calvario Llevó nuestra pena Nuestra carga Nuestro dolor El salvador El salvador del universo Cambió La corona De perlas Preciosas De oro Por una corona De espinos ¿Te imaginas? El creador de todo lo que existe Tomó La corona De espinas El salvador El salvador que con la palabra de su poder creó todas las cosas Prefirió Una corona De espinas El salvador que tuvo la oportunidad cuando estaba cargando la cruz Tuvo la oportunidad De renunciar En su parte humana En cambio Cargó la cruz Y le pusieron una corona De espinas Haciendo el ridículo ante la gente Oh que salvador tenemos en Cristo Él llevó todo nuestro dolor Sabes Los comunistas Tienen algo en particular En su libro Dedicación y liderazgo Douglas Hyde Explicó por qué los comunistas Tienen éxito en su programa Siendo él comunista Por 20 años Él dijo lo siguiente Dijo Los comunistas Nunca piden Que se haga un trabajo Sin que requiera Sacrificio Y la respuesta de todos es Si Lo haremos Porque nosotros como creyentes Muchas veces No queremos Sacrificar Nada Está bien que Cristo pagó en la cruz Pero El ministerio O la vida cristiana Que no representa sacrificio No puede cumplir Todo lo que Dios tiene preparado Para nosotros En un concilio de planeación Los jóvenes vinieron A ese concilio Y le dijeron al pastor Lo siguiente Uno de los miembros Estaba comentando Bueno Queremos que los jóvenes Nos ayuden a dirigir La alabanza A ser ujieres Y un jovencito Se paró y dijo Hemos hablado Y queremos hacer algo Algo diferente Este año Queremos arreglar El sótano de la iglesia Queremos ir a visitar A los ancianos Y si está bien con ustedes Cada domingo De la tarde Queremos ir a compartir El evangelio En el parque La congregación Se quedó como Es verdad Todos se pusieron De pie Y dijeron Ok Si lo van a hacer Gloria a Dios El cristianismo Que no cuesta No es cristianismo Y yo sé Que es contraproducente Predicar eso En nuestros días A veces nos va a costar Muchas cosas Nos va a incomodar En muchas cosas Pero el beneficio Es que la victoria La tenemos A través de Cristo Jesús Amén El examen De una mente Sumisa No es que tanto Queremos sufrir Sino que tanto Estamos dispuestos A sacrificar Lo vuelvo a repetir No es tanto Que queremos sufrir Porque el evangelio Requiere sufrimiento Sino que tanto Podemos sacrificar De nosotros mismos Porque el sufrimiento Es parte vital De la vida Seas cristiano o no Vas a sufrir En la vida Entonces Entre más Nos sacrificamos Más Dios Nos bendice Una mente sumisa Nos da gozo En nuestra vida Y no importa Cómo seamos No importa Cómo estemos No importa De dónde vengamos Dios nos perdona Cada uno De nuestros pecados Amén Lo tercero Es viviendo Para la gloria De Dios Versículos 9 al 11 Fíjese lo que dice La pantalla La palabra de Dios Dice Por lo tanto Me gusta Los por lo tantos En la Biblia Es decir Finalmente A consecuencia De Dios Lo elevó Al lugar De máximo honor A Jesús Y le dio El nombre Que está Por encima De todos Los demás Nombres Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Declare Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Oh Que salvador Tenemos en Cristo El Jesús Que conocemos Vino a la cruz Murió Pero no se quedó ahí Él resucitó Y sabes La humillación De Jesús Quedó en la tumba Hasta ahí Le pusieron mano Los seres humanos Le dijeron Jesús Jesús El salvador El mesías Pero cuando Dios Le levanta El Espíritu Santo Levanta Jesús En la resurrección En ese momento Jesús Tiene la gloria Del Padre La exaltación De Jesús Comenzó El día De su resurrección Y el propósito Es que En tu humillación Dios te va a exaltar Aquí viene lo bueno En tu humillación Dios te va a exaltar Cuando tú te sacrificas Cuando tú te esfuerzas Cuando tú lo dejas En la cruz de Cristo Entonces La palabra De Dios Lo dice En primera de Pedro 5-6 Así que humíllense Ante el gran poder De Dios Y a su debido tiempo Él los levantará Con honor El que se humilla Será enaltecido Pero el que se exalta Será humillado Así es en la palabra De Dios Yo no sé Que estás pasando El día de hoy Porque todos Tenemos pruebas Difíciles El día de hoy Hay pruebas En el mundo En general Hay problemas En las naciones En Afganistán En Haití En Cuba Aquí en Luisiana Está pasando algo Ya cerca Y hay mucho Problema en el mundo Pero nosotros Tenemos nuestra fe Arraigada En la roca Incomovible Que es Jesús Debemos venir Ante su presencia Y debemos humillarnos Ante su trono Ante el trono De la gracia ¿Y qué vamos a hacer El día de hoy? Hermanos Tengamos un mismo sentir Dice Haya pues en vosotros El mismo sentir La misma manera De pensar Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo Igual a Dios No tomó eso Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Haciéndose obediente Convirtiéndose En un ser humano Viniendo a la cruz A la muerte Y a la muerte de cruz Como un criminal Tengamos un mismo sentir Queridos y queridas Podemos ser Totalmente diferentes El primer servicio Que fui Son diferentes El segundo En el santuario Son diferentes El tercero Somos diferentes Pero nos une El Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos creen eso? Nos une El Espíritu Santo De Dios Tengamos un mismo sentir Crucifiquemos Nuestro ego Oh Ya no pastor Ya no me gustó Crucificar mi ego Si yo soy El que soy Hasta creyente ¿No? Hasta ponemos bíblicos Los versículos En nosotros No, 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 no Él es El que es Él es el único Yo soy Crucifiquemos Nuestro ego Somos orgullosos ¿Quién no es orgulloso aquí? No levante la mano Porque estaba pecando Todos somos orgullosos El que me la hace El que me la hace Me la paga Me habló Yo le respondo Gloria a Dios Aleluya Necesita Necesita el poder De Cristo resucitado Voy a orar Para que el Señor Se lo lleve O se lo mando Tenemos muchos chistes Los cristianos ¿No? Pero es así El ego El ego A mí no me la hace No hermano Crucifique su ego No vale de nada Crucifiquemoslo Todos juntos Y tercero Sirvamos a otros Sirvamos a otros Él tomó La forma De siervo Y la palabra Dulos Es esclavo Siervo Jesús vino Como un siervo Y acuérdense De mis dichos célebres El que no sirve Pues no sirve El que no sirve No sirve Porque el motivo De nuestra existencia Es glorificar a Dios Tú y yo Hemos sido creados Para traer gloria a Dios Con tus dones Y talentos Le traes gloria a Dios Tú no sabes Lo que traes a Dios Le traes gloria a Dios Enseñando Trabajando Al frente de una computadora Limpiando Haciendo lo que hagas Manejando Construyendo Creando Lo que hagas Le traes gloria A Dios Filipenses 2.3 Dice No sean egoístas No traten De impresionar A nadie A quien queremos Impresionar Dice Sean humildes Es decir Considerando A los demás Como mejores Que ustedes El día de hoy Tenemos una oportunidad De responder Prácticamente No sé Si en la entrada Recibiste Una de estas Tarjetas La recibieron Los que están En línea Pueden venir Por ella Pero en nuestra iglesia No estamos pensando En nosotros mismos Queremos pensar En los demás La semana pasada Comenzamos una campaña Orando por Orando por Los trabajadores De la salud Orando por aquellos Que están Sacrificando de sus vidas En los hospitales Sabes como están Los hospitales Llenos Sabes como están Las camas En la sala De emergencia Llenas Hay muchos De nuestra iglesia Que trabajan En los hospitales Estamos orando Por ellos Pero esta semana Estamos orando Por los que Responden primero The first responders Aquellos bomberos Aquellos que Son paramédicos Que vienen Y que Ponen de su vida Y vamos a hacer Una respuesta Diferente El día de hoy En lugar de pensar En nosotros mismos Mientras el grupo De alabanza Nos guía En una adoración Vamos a orar Que le parece Y si tienes Una de estas Tarjetitas Puedes escribir Una nota Diciendo Dios te ama Estamos pensando En ti Queremos que sepas Que no estás Solo O sola Estamos orando Como iglesia Por ti Gracias Por tu servicio Si quieres escribir Un versículo Lo escribes En inglés En español O en el lenguaje Que sepas O en Spanglish La cuestión es No pensar En nosotros mismos Pensemos en otros El día de hoy ¿Qué tal si hacemos eso? Estamos recolectando Tarjetas de regalo De 5 a 10 dólares Nuestro objetivo Es tener unas 3 mil Para bendecir A todos los hospitales Alrededor nuestro Los otros servicios Lo están haciendo Yo creo que el de español También lo puede hacer Si tú no has traído Una tarjeta de esa La puedes traer Durante la semana O la próxima semana Hay cajas al final Donde la puedes traer Vamos a poner Estas tarjetitas En un sobre Y las vamos a mandar Y vamos a orar Por estas personas ¿Qué tal si lo hacemos? Tomemos un tiempo ahora Mientras cantamos Este cántico de adoración Tomemos un tiempo Para orar Tomemos un tiempo ahora ¿Qué tal si lo hacemos forico? Tomemos un tiempo